ahora qué tal chicas chicas de youtube y aquí gemigan comentando desde skyrim y bueno carnares pues le avance un poquito como pueden ver traigo una armadura diferente como que se vea aquí no este no sé si recordarán que traía no es en esta traía esta armadura pero deje nada más ésta se vea más padre como que me hace vas a ver un poquito aquí más más robustito y una carne las capturamos o no capture no que esperamos que no me ayudaron nada pinches sujetos bueno ya fuera mamada este mientras que le avanzaba captura esta torre me aparecieron unos enemigos que si me romper así como si me aparecieron unos enemigos contra llegué aquí y bueno carnares ahorita vamos a ir a la misión principal que tenemos después y miren aquí están sus cuerpos más o menos despegaste esta armadura no me parece no me gusta a mí no me gusta pero vamos a recoger esto y vamos a recoger esto para ver qué pedo y bueno se supone que de aquí tengo que llegar allá arriba entonces vámonos por acá ok por aquí no subo ni abuelas chingadas bueno carnares espero que estén bien la neta este yo ay güey yo yo qué pedo qué es eso ay había dicho no mames güey un dragón yo pues estoy ahí más o menos acordándome qué pedo ok acordándome de cómo cómo jugar a esta madre porque créanme que no me acuerdo güey es mmm pues bueno qué pedo qué es todo eso no me digan que esos son sonan amigos sí ok ay hija de tu madre aguanten aguanten nada más déjenme este cambio de arma vamos a utilizar este ay güey ah cómo era ya no me acuerdo ay ay ya me acuerdo ya me acordé dónde estás ah no seas mamón disculpen por por tantas cosas que digo pero vamos a espada imperial ahí está ah no 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 vamos a poner esto y vamos a correr como putos para acá jaja por qué hago esto porque si no pinche el cara me ay hija de tu un chipinche el cara me va ahora le wey es que tengo ay hija de tu madre ahora le putito y me lo chingué sé que las gráficas no son las mejores pero bueno ups se ve chida ganzúa chepacá chepacá y nada más y ya se me llenó otra vez el pinche inventario vaya madres qué tiro vamos a tirar estos arcos vamos a tirar estos no mames tienen un chingo de las cosas pues tiro esta no mames esta no me sirve de esta tiro una de esta tiro una esta pues valor tiene mucho valor este es el que lleva escudo ok esto igual para afuera ahora sí vamos a agarrar el pinche arco carnares para ver si ya por fin puedo dónde está fíjese esa de dónde me dispara eso que no sé ah qué pedo ay ya la vi y no le doy no saben que ya la chingada vamos a chingarlos con esta ya la Berta con esta caray hija de chingada madre órale no mames no entiendo cómo no lo puedo dar con con la frecha marco la casería pues este se ve mejor ganzuoso ahora ok se no oye bueno vengase para acá frechas venga chupoco supone que me marcaba otro otro cabrón ¿no? eso que no me gusta de que qué pedo con el pinche arco yo estoy muy ciego o qué onda puta madre otro ¿se te escondes cabrón? hola Berta hola ahora no tomabas hola de cabrón wujú sé que sé que no no comento muy bien carneres pero pues no hay pedo estoy checando el tiempo de vez mejor me quito mi alrededor checando el tiempo porque no sé por qué la acción se me cambió de lugar se me minimizó no la neta no sé por qué pero bueno no hay pedo aguanto estoy checando el tiempo no quiero hacer videos a tanto tiempo porque la neta qué hueva va a estar viendo 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 videos muy largos y para empezar un hueque que casi no sabe comentar aquí entre nos ok se me bube tantito pues nada más es tantito no es mucho vamos a entrar carneres qué nos esperará bueno pues espero que están terminando la semana a toda madre cabrones la neta ok aquí qué pedo aquí qué onda no me digan que me voy a enfrentar con un pinche dragoncito porque me cae la madre es más zurro qué pues nada más vamos a agarrar esto nada más para conocer que pasó bueno oro vino no hay pedo bien bien espada me interesa ok no hay pedo oh ya cuántos son hola creo que si me los voy a poder madrir con el arco este tiene mayor verdad así que supongo que este que ha sido eso yo tratando de de joder no te cerques wey ahí ya me vio si te cerques más vas a joder por aquí puta madre jaja la ya madres o sea luego luego me chingan vamos a coger esta porque no tengo mucha resistencia ay híjole a tu madre hola a la cabrón ¿qué? ah tú eres lo que no me había chingado hola a la cabrón hola a la hija de tu madre boom bateras ah que chingadazo hasta el pinche control se está vibrando bien cabrón pero bueno seriamente estoy estoy deseando bailar estoy esperando y deseo mejor dicho llevas demasiadas cosas otra vez a ver tengo que tirar muchas cosas o sea no es que no llevo tantas cosas por esto llevo por esto bueno espero ese acero es mucho pendejo es mucho una dagas no arco de cazador no mames vamos a quedar que estamos con uno espérense para llegar dos brechas ok ok yo creo que es por esto yo creo que tiro este y tiro este y nada más me quedo así atuendos pues nada más es eso pociones pues nada más son estos comida tengo una madre esa comida chingo yo creo que igual es por eso tirar esto 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 bueno vino no tanto no ya wey no 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 cancelar se tirara esto se tirara esto esto la neta a mi nunca me gustan las facturas o sea no ya tengo chingo de zanahorias o sea yo creo que era eso aguardiente carne de sabón pues esta cruda ok ¿qué es la cabra? fíjate de sabón no me gusta el pescado yo creo que así a la chingada me despojé de amadres a cosas ¿dónde está esa vieja? ¿dónde está? ¿dónde está el otro cabrón? es este masa la madre ok pues ¿qué? ¿qué nomás tienen eso? o sea estos güeyes se chingaron un chingo un chingo de vatos eh tienen un chingo de perritos no sé que ando con estos con estos güeyes ok aquí no hay nada ok aquí hay un cofre vamos a ver que hay en el cofre esto no me gusta que con el control de xbox es un poquito más trabajoso carnales y estoy con el xbox digo con un control ahí estoy que se queda con un control de xbox por si se preguntaban ay que pedo ok bueno ya estoy con un control de xbox que compré ah yo que pedo sin cabeza o decir una que compré buscar ah me enganche o si pues si se preguntaban por qué pedo y todo eso pues es por ok ahora si es por más que nada por eso compré uno más que nada porque hermanos car of duty son juegos que con tecrados muy difícil de de jugar menos yo pienso eso qué pedo esta madre está bien pinche larga pero está de neta si yo tuviera que entrar en un lugar así si me saco de pedo ok ya que no hay nada tampoco está vacío uy a ver aquí está vacía pues vamos a tomar esto ok bueno pues algún algún barril tendrá pero bueno eso es todo ¿verdad? o si compré un xbox ya tiene rato que lo compré cenizas no es buen mensaje ok la chingamos vamos a chingarnos igual con el pinche arco la neta el arco el arco me gusta ok pero lo que no me gusta es que para estar con el arco ok ¿qué fue eso? oculto ¿qué fue lo que pasó por ahí? ¿podré mover la paranca con uno de estos? creo que ya está ok está extraño yo creo que mejor me regreso a la espadita vamos a enfundar vamos a enfundar a ver ¿qué tiene este huella? ¿en tocho? bueno esto espada de aceros una espada muy grande pero no hay bronca ahí está ahí está ay quítate 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 ok eso es una trampa y vaya madres me envenenaron ¿qué? coger ¿qué? ¡uy! ahora me dan espadas digo me dan flechas ¿pero qué ando con esto? ¿dónde tengo que ir? bueno ya levántate para pasar güey ¿dónde tengo que ir? ya ya me insabore supone que vengo para acá al amor supone que están ahí pero ¿por dónde me voy? ¿qué? activar columna oh ya a ver a ver a ver a ver son tres águiras y luego ok son águiras todas estas ¿qué pedo pinche chotan más de qué onda a ver esta no se activa esto tampoco a ver sé qué pedo y si ahora muevo esto chinga de madre ¿qué pedo? son perros esos que están ahí vaya verga ok esa no es serpiente 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 a ver qué pedo chin 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 qué verga ¿por qué no puedo pasar por aquí? ¿por qué será? aquí tengo que mover a ver quizás me estoy viniendo por el lado equivocado según yo recuerdo que esto tenía otro lado ¿no? a ver porque me viene muy muy a lo pinche lloro y no vi qué pedo ok esto está tapado ¿qué qué pedo con este juego? no pues es el mismo camino güey por aquí no está está tapado por aquí igual está tapado qué pedo con este pinche juego aquí no está aquí no hay ni riata pero es que son puras águiras creo que por aquí no hay ningún indicio de nada qué onda qué pego con este pinche juego cabrones o sea llego aquí pero qué qué onda es que de ahí es a donde me salen las flechas y de aquí pero ahora sí no sé qué pedo primer juego que era neta no sé qué onda qué pedo qué será qué será Oh, qué onda con eso Vi un pinche pacheco A ver Chinga de madre, si no es Oh, ya sé A ver, a ver, a ver Ahí irá No Ahí está No, así está bien, pendejo Así será No, ni a riatas No, entonces pescado A ver, a ver Tú eres águila Tú eres serpiente Y tú eres pescado Se podré así, ¿no? Y si se lo esperaron Ay, a ver, ¿cómo pasó esto? No hay ni siquiera nada O sea, no hay nada que me indique Nada, ni de dónde copiar, ni nada La puta madre ¿Saben qué, chavos? Ahorita regreso Voy a ver qué onda Y bueno, carnes Ya estamos de vuelta Aquí nada más unos minutitos más Y ya vi qué pedo Ya vi por qué no me, no me haría Es que tú eres tú Serpiente Y acá da pescadito Creo que sí es pescadito Ahí está Se supone que la vida Había seguido esto Y esos dos Pero bueno Ah, tú no Ahí está Se supone que ya tengo entrada Pero aquí había perritos, ¿va? Uy Tíber peranca No vaya a venir alguien Por ahí atrás, ¿va? Pero van a ver Vamos a ver aquí ¿Qué onda? ¿Qué hay? Buscar el cofre Y bueno Eh, no hay ni pedo No me enojo Ah, si dice vacío Coger gema No hay bronca Ahí viene esa chingada ¿Qué onda, cabrón? Y un otro hijo de la chingada No sé si aquí viene Ah, ¿qué pedo? ¿Qué onda, cabrón? ¿Dónde vienes? Hola, cabrón Aquí sé Chingada Ah, pinche perritos Ahora No respetan Bueno Ok, no hay bronca Pendejo ¿Sabes qué? Coger A coger No digo A ver eso Supongo que esto ya es todo ¿De esta madre? ¿Qué me da? Ni he visto Ah, no No, nada Cosas interesantes Ahorita creo que este video Me va a quedar un poquito Largo Pero yo creo que lo voy a dividir En dos partes ¿Por qué? ¿Qué pinche? Ah, qué pedo ¿Qué pinche mamá de estar? Ok Viendo videos muy Muy largos ¿Qué es eso? Muy largos Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué me marca? Ah, veneno Ok Ok, yo creo que de aquí Ya es todo ¿Qué pedo? Necesitas ayuda ¿De qué carnal? Ah, puta madre Ok Yo creo que de esto Vamos a utilizar este ¡Hola, no puto! Ok Yo creo que mejor me regreso a la espada Ah, qué pendejo estoy De neta ¿Qué pendejo de aquí? ¿Qué pendejo de aquí? Pero si me voy a estar partiendo la madre Joder de chingada Oh, bella madre Joder de chingada Ah, pinche arañota Ah, bella madre Ok, ok ¿Quién está hablando? Ayúdame a salir de aquí Ah, tú eres Vacío Aguanta, perro Ok Vamos a por esto Ah, qué quieres A ver Si te mato Ajá Ok Ok, no hay pedo ¿Dónde está la garra dorada? Sí, la garra Sé cómo funciona La garra, las marcas, la puerta del salón de las historias Sé cómo encaja todo Ayúdame a bajar y te lo enseñaré ¿Seguro? No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí Bueno Tengo pinta de poder moverme Antes tendrás que desatarme Bueno, ya porque no estás chingando a la garra Ah, sí Puro ataque Con suerte Joder hijo de chingada Por puto traicionero Ah, de agua dorada Bueno Ok, libro ¿Y qué más trae? Ah, pues esto Que ya conseguí la daga ¿Ya puedo irme a casa? Corrí aquí como vid pendejo Y no vi qué pedo que había por aquí O sea Horares, horares, horares O sea, en este tipo de lugares Ok, vacío y vuelvo a buscar Ok Estás vacío, estás vacío Aquí tienes tú un diamantito, va Ahí está No sé para qué sirven las madres Pero ya me las estoy llevando ¿Qué tienen por aquí? Vacío, vacío, vacío Estos pendejos se llevaron todo, va Urna Eh, no, ahora no hay pedo Vacía Aquí todo está vacío Ahora vamos por aquí Órale, órale, órale Ahí está más padre Mejor Ok Ya llevo Ya llevo un chingo de cosas Nada más Es que llevo más de esto No, no, no hay madres Esto no, pociones Pergaminos Esto no Comida Pues comida ya tiene un chingo Ingredientes A ver Vamos a quitar ¿Qué? Ok 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 Y vamos a Libros Llaves Llevo dos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Si lo necesito Esto así Esto así Esto Bueno Entonces vamos con esto Se compensa, ¿no? Ah Ahí está ¿Y por qué me envenené? Estoy ahí Un chingo de cosas Para ¿Qué mamás? A ver A ver Vamos a tirar una Ahí está O sea Eso se come Rarenta A ver Tú sabes Chingate Y vete mucho Muertos Ok Carnes Yo creo que Este va a ser El segundo capítulo Me lleva el chine Si lo tiene El cabrón Hijo de la chingada Pero párate Bien Ah Qué la chingada Qué quiso Que me está deteniendo Aguante Hijo Que esto No me está gustando Esta madre Tiene Este Aguanta menor Ahí está Pusiendo curación Así que me voy a Veneno De la pared Si es Congelador A huevo Por fin Uno ¿Qué? ¿Por qué el pinche Cámara se me hace tan feo? Ahí está Cabrón ¿Qué onda con esos Hijos de la chingada? ¿Por qué el Cámara se me hace tan feo? Ah ¿Qué? No sé por qué El Cámara se me hace tan feo Vamos a buscar Ok Y monta la plata No hay pedo Espada antigua No me interesa Ok No me interesa Ah Por bodegasos O sea ¿Qué pedo con los Pinchis? Ya neta O sea ¿Qué pedo con estos Con estos hijos Vamos a la chingada? Ahorita por favor Vamos a hacer en más Ah Ok Oh vaya error Qué mamadas O sea Estos dos capitos Las voy a subir El mismo día Y me regresan Hasta acá Qué mamadas O sea Aquí Me regresan Hasta donde Lo guardé Hijos de la chingada Órale Ya me hicieron amputar Órale Pinche perro ¿Dónde viene el otro? Órale A la chingada ¿Dónde está? Aquí estás Órale La verga Pendejo O sea Me 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 Mandaron Hasta la Bichingada ¿Dónde está? ¿Eres tú Javier? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Órale Ahora sí Hija de tu Ya me hicieron Amputar ¡Cállate! ¡Bátalo! 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 Hija de tu chingada Más Órale 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 Ahí se quedó Sí Ya sé que eso Que voy a hacer Ok Este que creo Que tiene más caché Quítamelo de encima No dejes que me atarde ¡Ayuda! ¡Bátalo! 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 Es que soy re puto Pero la neta Sí ¡Bátalo! ¡Bátalo! Es eso Que estoy Intentando hacer ¡Bátalo! ¡Bátalo! Sí Cabrón Pero si Me mata ¿A mí ¿Quién Quién Me mata? No dejes que me atarde ¡Ayuda! Órale Ahí Ahí me entente No hay pedo ¡Ay! Hija de chingada Órale Cabrona No me haces otra Mamada de esas ¡Fuu! ¿Qué? Chingaderas No La neta Esa pendejo Me lo voy a Que es esto ¡Sus recon! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ahora! Esto es mi mando ¡Ahora! Lo noto Lo noto Ay, hijo de la chingada ¿Por qué corre tan despacio? Ahí está Ahora si me das Ahí está Me das esto No me amputo Ok Y ya no me voy por ahí Ya, 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 chingada Ya me quiero ir de aquí Vámonos de aquí Cabrones Y no ¿Qué pedo? Vámonos aquí Ya, ya, la verga Ya derroté a esta mamada Ya tengo la daga Ya, chingada su madre a otra parte Y bueno, carones Yo creo que desde aquí le dejo La segunda parte de este video Ya no me voy a entregar La daga de hierro Ya está la chingada Nos vemos en Pues en el siguiente gameplay Ahí nos vemos